Hola, hola a todos y bienvenidísimísimos a un nuevo video. Estamos en un centro comercial, les cuento que hoy tuve un día realmente caótico, son las 4 de la tarde y no he almorzado. Quería hacer otra cosa para el video, quería ir a Montserrat, pero por cosas del destino y por cosas de la capital no lo pude hacer, pero bueno, voy a almorzar, estoy con... Y ya nos vemos más tarde. Entonces lo que vamos a hacer hoy es, vamos a hacer una serie de preguntas a toda la gente que miremos pasar por aquí, acerca de quién tanto conoce de nuestros dichos pastudos. Les vamos a decir unas frases, palabras, dichos, a ver cómo reacciona la gente y qué tanto sabe acerca de nosotros. Ahí están las víctimas. Ustedes de dónde están, ¿de aquí? De acá. De Bogotá, ¿tú también? Sí. Bueno, entonces, si yo les digo, mijo, no me vaya a chiltar el perol, ¿ustedes qué entienden? No me vaya a quemar el perol. El perol es como una olla. Sí, es como una olla. Una olla, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en qué es una olla? Y si les digo, no me vaya a chiltar el perol. No me vaya a quemar la olla. ¿Quemar? No, no es quemar. No me vaya a votar. Votar, eso, sí, votar. Y si yo te digo, mijo, no me vaya a chiltar el perol, ¿qué entiendes? A chiltar, como a dañar el perol. No, como que no le arruines el día, ¿no? No. No me vaya a chiltar el perol. Como que, marico, no la cagues. No. Chiltar es como raspar, el perol es la olla. El perol es, sí, como, no me vaya a hacer caer la olla que me la daña, ¿sí? Ajá. Si yo te digo, venga, guaguita, le doy una mucha en esos cachetes. ¿Qué entiendes? No sé, ¿es que le van a dar como un beso? Sí, un beso. Un beso. Venga, guaguita, le doy una mucha en esos cachetes. ¿Un beso? Un beso, es un beso. Todos tenemos un amigo que se chuma y se pone teja. Eh, toma y se... Y sea loca, como, se pone bravo o lo que sea. ¿Es teja? Es teja. Se harta, típicamente, aquí cachar con nosotros. Cuando se emborracha, se vuelve un loco. No sé, nadie se lo aguanta. Eso, sí. Hace lo que quiera. Es eso. Muchísimas gracias. Vale. Ay, no, no, no. Ay, no, no. Por fuera chalay, por dentro tatay. Uy, no, ni idea. No, no me llaman. Por fuera, chalay. Por dentro, tatay. Por fuera, hombre. Por dentro, de pronto, no tan hombre. Que es una mala persona, pero por fuera aparenta ser buena gente. Eso, sí, bueno, algo así. Es como, a ver, como si yo te dijera, ¿caras vemos? Corazones, no sabemos. Ah, ok, ok. ¿Lista? Mijito, buenamente se vino a casar con semejante caricina. ¿Entienden? ¿Pero también, tío? ¿Qué? ¿Como bobita o...? Que se vino a casar con tremenda boba. Con la que no era. Con la que no era, sí, como... Buenamente. Buenamente se vino a casar con semejante caricina. Buenamente es como hacer algo, pero en lo que perdiste el tiempo. En lo que perdiste el tiempo. Ya terminamos de entrevistar a la mayoría de personas. Y entrevistamos a gente que no solo es de Bogotá. También habían de otras partes del país. Yo puedo decir que la mayoría de gente no conoce mucho acerca de nuestras palabras y nuestros dichos. Quería encontrarme algún pastuso, pero no nos lo pudimos encontrar. Pero bueno, a mucha gente le falta conocer mucho, pero mucho más de nuestra cultura, de nuestros dichos, que podrían concluir su significado ya por el contexto. Pero las palabras en sí no las conocían y fue divertido este experimento y espero que les haya gustado bastante, bastante. Mil gracias a la página en Facebook de Decilo con acento pastuso que se les voy a dejar en la descripción y por aquí para que vayan y la sigan porque todos estos dichos que sacamos para este video fueron de ahí. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por haberme acompañado en este experimento. Espero que les haya gustado muchísimo. Si te gustó y aún no me conoces, recuerda que yo soy Mofi y subo video casi todos los miércoles. Aunque a veces es jueves, a veces es viernes, lo sé. Pero eso estoy intentando. Comenta qué más quieres que yo haga en esta bonita y grande ciudad. Comparte este video, no olvides suscribirte, dale un gran like y les mando un súper beso y un abrazo muy, muy, muy gigante. Los amo. Bye. No, Moby, qué pena. No, 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 no.